Hay una canción que está en mi interior Llena de alegría este corazón Es un río de alabanza Trayendo libertad Hay un himno que está ardiendo en mi interior Un sonido que está a punto de nacer Una fuente de esperanza Trayendo libertad Y no callaré Más fuerte diré Yo diré Quiero cantar A todo pulmón Quiero adorar Hasta no tener voz Y todos los días Por toda mi vida Cantar de tu amor Agradecer Señor Dios de la creación Y mis labios siempre te alabarán Eres bueno y nunca cambias En ti me alegraré Los cielos hoy proclaman tu verdad Y la tierra fuerza de tu majestad Y tu iglesia hoy anuncia Que pronto volverás Y no caeré Más fuerte Más fuerte diré Más fuerte diré Yo diré Quiero cantar Quiero cantar A todo pulmón Quiero adorar Hasta no tener voz Y todos los días Por toda mi vida Cantaré tu amor Hay gozo y esperanza Hay vida y alegría Hay un manto de gozo en lugar De espíritu angustiado y triste Hay alegría aquí Que fluyan ríos y alegría Tu gozo nada me lo quita Que fluyan ríos y alegría Tu gozo nada me lo quita Que fluyan ríos y alegría Tu gozo nada me lo quita Que fluyan ríos y alegría Y tu corazón da la realidad Quiero cantar A todo pulmón Y quiero adorar Hasta no tener voz Y quiero cantar A todo pulmón Y quiero adorar Hasta no tener voz Y todos los días, por toda mi vida Cantar de tu amor Cantar de tu amor Cantar de tu amor Cantar de tu amor Cantar de tu amor